A la familia Canaria, a los dirigentes, a los jefes de las categorías, jugadores, a los medios presentes también agradecerles estar acá en este día tan especial para el club. La idea es un poco presentar esta nueva adquisición y hablar de todo lo que compete al fútbol de nuestro club. Nos acompaña esta tarde Ernesto García, Ana Corralli, la tesorera, nuestra secretaria Lidia Martínez, el presidente del club, Cacho Domínguez, el presidente de la subcomisión de fútbol, Juan Martín Sosa, y Messi, la representación de fútbol. Y bueno, desde ya dejamos abierta la conferencia, cediendole la palabra en un principio al presidente del club, Cacho Domínguez. Bueno, buenas tardes en primer lugar para todos. Gracias por acompañarnos. Gracias al periodismo que siempre está cuando tenemos alguna noticia. Creo que vamos a tener una noticia de acá a fin de año unas cuantas más. Así que estamos, bueno, súper emocionados y contentos por este logro que hemos tenido con la compra de esta unidad. Esto nos va a permitir la continuidad en el fútbol del Ipune, pero aparte de la continuidad en el fútbol, es un bien que se incorpora al patrimonio de la institución y también esto va a beneficiar a todos los chicos del club, que son cientos de chicos, que si no tuviéramos esta unidad hubiera sido muy difícil continuar el Ipune. Y como deportistas que están acá contenidos en el club, no solamente van a aprender el deporte, sino también que van a ser mejores personas, porque sabemos que el deporte es formador de personas y de valores. Eso es lo muy importante, si no serían chicos, que tendrían que quedar fuera del club y posiblemente no sabemos cuál sería su destino. Así que todos estos jóvenes que hoy vienen al club en gran número, van a ser beneficiados con este transporte y bueno, esperamos que por muchos años el club continúe en la liga de fútbol de la provincia. Bueno, no sé si hay preguntas que quieren. Bueno, primero que nada, felicitaciones a vos y al club por la adquisición del colectivo. Quería saber cuál fue el costo del colectivo y qué tuvieron en cuenta para hacer esta inversión. Bueno, el costo del colectivo, este colectivo salió 900.000 pesos. Es un colectivo marca Mercedes-Benz, con motor Mercedes-Benz, carrocería Marco Polo, de 60 asientos, el más grande creo que el de más capacidad. Es un modelo en rodamiento 2007. Está en muy buenas condiciones. ¿Y qué otra pregunta? ¿Qué más? ¿Qué tuvieron en cuenta ustedes para hacer esta inversión? Precisamente lo que les decía era la continuidad un poco en la liga de Ligúnio. Sabemos que el transporte es uno de los costos principales que tiene el Torneo Este. Ya en otras oportunidades se empezó en Ligúnio y hubo que, no se pudo continuar, precisamente por los costos del transporte. Y esta oportunidad, con esta unidad, pienso que ya la continuidad va a ser para siempre. No vamos a, como otras veces, discontinuar la participación en el torneo. Esto se logró con un gran esfuerzo, con muchas gestiones que se han hecho a lo largo de mucho tiempo. Y en este momento estamos recibiendo algunos ingresos de distintos fuentes, de distintos orígenes, como son los derechos de formación de algunos jugadores, venta de tierras. Y también tenemos previsto, con Movistar, una antena instalada acá, que también eso nos va a dar una importante ayuda para los colectivos. Entregamos una parte, una seña, y tenemos que pagarlo... Bueno, los plazos no son muy exigentes, así que poco a poco lo iremos cancelando. Bueno, una consulta para Martín Sosa, referente del fútbol en Unión. Seguramente, Martín, estarás viviendo un momento de emoción, si se quiere, ¿no es cierto? Porque es un sueño largamente anhelado de toda la institución, y principalmente de quienes impulsaron el fútbol en este último periodo. Sí, Daniel, como bien decir, la emoción de los embargos es muy grande. Veníamos charlando con Cacho en el micro, no podíamos creer el momento que estábamos viviendo. Lo que nos va a permitir, en el agosto próximo, dar comienzo a Tornuel y Funes, ya sea de visitante y de local, digamos que con la tranquilidad y los costos, ya lo tenemos en un gran porcentaje. Me pone esto, me siento hoy la emoción, porque con Hugo eran los días viernes, 19 horas, y no sabíamos en qué íbamos a viajar, en qué íbamos a llevar a nuestro equipo, a nuestras categorías. Fue muy feo, fue muy, a su vez, lo que hemos vivido, digamos, el año pasado. Llegar peso por peso, llegar los días viernes, 20 horas, sin saber si podríamos viajar, en qué íbamos a llevar a nuestros jugadores. Y hoy se ha formado un gran equipo en el Club Unión. Un equipo conformado por los dirigentes, nuestros jugadores y el equipo de trabajo que está a cargo del fútbol en la institución. Sí, Daniel, hoy la emoción es muy grande, y yo creo que la emoción es de todas estas personas, todos estos papás, todos estos chicos, todos nuestros profes, que hoy vemos una herramienta que va a ser posible, y ahora nos dediquemos netamente a lo deportivo. Lo que queremos es ascender este año, cuando se pueda, pero dejar todo, todo, porque ya lo más importante, ya lo íbamos a lograr. Está bien, quienes se van a la institución, a los colores canarios en el alma, bueno, Manu, Ernesto, y también el Messi, bueno, preguntarte como referente de hace años de Unión, cómo estás viviendo este momento, como exjugador y actualmente como técnico, ¿no? No, seguro, Daniel. Buenas tardes. Como comentaba recién Martín, viste, yo estoy hace más de 30 años en el club, cuando formativo toda la vida, estoy acá en el club, así que me crucé, me quedé acá en el barrio, y bueno, el último tiempo, cuando se intervieron al club, fue el cacho, si no me equivoco, que se vendió el último núcleo que había acá en el club para poder pagar algunas cosas que había pendiente acá en el club. Lo vivimos nosotros, y hoy de vuelta, después de tantos años, volver a que el club tenga su propio micro para poder transportar a los chicos, y los fines de semana, que algo que ellos sientan propio, que es algo de ellos, porque gracias a ellos se logró todo esto, también con el trabajo, con la cuota que pagan ellos por los meses, con el ingreso de publicidad, de comercio, de gente que está colaborando mucho. Así que la verdad que es algo muy lindo, muy hermoso, que incentivo nosotros como hinchas, canarios, exjugadores, ahora dirigentes, y el bien, porque para los chicos nuestros, uno que tiene el hijo jugando acá en el club, así que pelea por todo eso, para que el club, hoy por hoy, vuelva a ser unión lo que era antes, y ojalá que a partir de ahora sea un paso adelante para que el unión pueda ser el más grande de la provincia. ¡Gracias! 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 Yo quería hacer una conceita a Ana, felicidades a la familia Canaria, Bueno, la veíamos visiblemente emocionada. ¿Se puede hablar de una dirigencia modelo? ¿Por qué no? Ejemplo para otra de la localidad. Porque en menos de dos años, bueno, consiguieron poner unión deportivamente donde está. Y evidentemente la compra de un automóvil del tamaño que han hecho hoy no es fácil para nadie, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Agradecerles la presencia, el acompañamiento. Pero no sé si una comisión modelo, tratamos de manejar esto que no es nuestro, o sea, es y no es nuestro, lo mejor posible. Tratamos de que no haya deuda. Acá hemos armado un lindo grupo, tanto su comisión, jugadores, comisión directiva. Ahora incorporamos al jefe de prensa. Y bueno, tratamos de que el club, por lo menos hasta el último día que estemos, vamos a tratar que el club quede allá arriba lo mejor posible. No sé si somos modelos, pero tratamos y queremos a la institución y la vamos a defender y la cuidamos como si fuera nuestra. Yo les agradezco un montón porque esto es un momento inolvidable. Nosotros cuando entramos acá al club, muchos años atrás, esto lamentablemente estaba todo caído. Y gracias al esfuerzo nuestro, de mucha gente que nos ayudó, hoy estamos donde estamos. Y tiene que estar más arriba unión. Así que les agradezco a todos porque es muy emocionante todo esto para nosotros. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo tengo dos preguntitas para hacer. Una corresponde porque desconozco de dónde vino el colectivo, qué viaje hizo y dónde fue adquirido. Bueno, el colectivo se adquirió a una empresa, Unipol SRL de la ciudad de Neuquén. Es una empresa de turismo que hace viajes, así que tiene su kilometraje, pero está en muy buen estado. Está bien. ¿Quién va a ser el chofer del cacho del colectivo? Bueno, ahí estábamos hablando con Hugo, que es el que más entiende por estar en transporte, ahí en San Luz. Él conoce muchos choferes, así que vamos a tener creo que dos o tres, porque por ahí hay unos que puedan ir y otros que no puedan ir. Entonces hay que tener previsto dos o tres choferes que bueno, con Hugo estuvimos hablando. Él ya conoce uno más o menos el que va a recomendar. ¿Piensan mantenerlo así como está o lo van a plotear de amarillo y verde? No, la idea es por ahí hacerle alguna franja amarilla o verde, bueno, ahora sacarle principalmente el naranja. El naranja. Y también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al jefe de la medición Seguridad, el comisario Guayor, Julio Geralta, porque bueno, este operativo de la caravana, donde hablamos con él, quien no tuvo ningún problema en ponerse a disposición de la institución para acompañarnos en todo este recorrido. Y también vamos a abordar el colectivo en el patio ahí de la Dirección Seguridad, así que también gentilmente no hubo ningún inconveniente, así que tengo que agradecer al comisario Guayor por todo esto que nos está escuchando y que nos está apoyando. Última consulta de mi parte para Juan Martín. ¿Qué balance hacen desde la subcomisión de futuros Juan Martín por la Copa Neuron recientemente finalizada? Como ya lo habíamos hablado, el balance fue muy positivo. Todas nuestras categorías han participado en esta Copa. Los cuerpos técnicos han tenido la oportunidad de hacer los cambios, los relevos necesarios para buscar el mejor equipo para cada categoría para el inicio de Lifune. Nuestro objetivo está en el campeonato de torneo Lifune. Con nuestra primera división hemos llegado a los octavos de final. Un equipo que es armado desde abajo, un equipo que es muy difícil ganarle. Fuimos lamentablemente muy perjudicados en esta última fase por decisiones, digamos, que extra deportivas que no nos permitió llegar a las semifinales como teníamos pensado. Y con el equipo que tenemos, que podríamos llegar a jugar en este momento la final, digamos, de esta Copa. Otra consulta. Hablando un poquito de lo financiero, de lo económico, tener el colectivo propio, ya tienen hechos los números, cuánto importe se ahorran. Sabemos que hay gastos de combustible, de seguro, de chofer y de mantenimiento, pero es importante la diferencia. Sí, hoy vamos a pagar un 45, un 50% menos de lo que no salía viajar en el campeonato anterior. Hoy queremos asegurar transporte, chofer, combustible, perdón, el combustible, el chofer, seguro y, bueno, el que es patente, etc. Hoy estamos muy convencidos de que podemos enfrentar este desafío porque contamos con el fondo suficiente como para terminar el pulpo. Está bien. Bueno, luego que finalice la Copa Neuquén de los equipos que quedaron participando, entiendo que viene un receso por el Mundial y el pleno invierno. Bueno, ¿tienen fecha ya de reinicio del torneo largo, como se dice? Sí, tentativamente es el primer fin de semana después de la final del Mundial. Así que estaríamos hablando del fin de semana el 20, 21 de julio, para dar inicio al torneo de Lifune que va a terminar el 23 de diciembre. Está bien. ¿Y en el caso de Unión hay algún receso? ¿Cómo lo tienen instrumentado para los jugadores de las distintas...? No, no, nosotros no tenemos receso, nosotros las categorías siguen entrenando normalmente porque es un momento ahora donde nosotros no podemos parar. Yo creo que este es el mes donde nosotros vamos a hacer la diferencia en lo físico, en lo táctico, a cargo de los profes y la gente, digamos, del fútbol. Está bien. ¿Hay alguna novedad en lo que respecta a provincia para el inicio del césped sintético? Ahí, bueno, Cacho ya realizó ya todas las cuestiones inherentes al respecto. Ya se han comenzado las mediciones, el elevamiento del suelo, así que ya la primera etapa ya comenzó. Está bien. No, 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 no.